Sí, pero los ataques que está haciendo al mismo gobierno son peores que cualquier ataque que hubiese hecho la oposición. Es un ataque sistemático, es un ataque con intrigas, con denuncias, y finalmente el peor enemigo que tiene el MAS es Evo Morales. Y eso lo hemos dicho varias veces, ¿no? Evo Morales significaría la debacle del MAS como candidato. Por eso es que hay una corriente renovadora y nosotros instamos a que en democracia exista pluralismo, divergencia y que exista también un recambio dentro del MAS. Pero si no lo hacen, Iván con Evo Morales va a ser prácticamente una derrota el año 2025. Por supuesto que sí, 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 sí. Son actitudes desesperadas cuando nota que las principales organizaciones sociales se están yendo con el gobierno, que le están dando su apoyo a otro sector que no es Evo Morales, no en este caso al presidente Luis Arce o a David Choquehuanca. Entonces ya es una desesperación que existe y esa es la situación que se va a dar y se va a agudizar los próximos días.